La evidencia evaluada y sometida hoy al FEI incluye 1.700 páginas del chat Coffee Break con 21.715 interacciones con 57 participantes. A raíz de la prueba examinada, el Departamento de Justicia entiende que hay causa suficiente para entender que otras personas, hoy funcionarios públicos, pudieron haber cometido el delito de influencia indebida en la adjudicación, artículo 2.92 del Código Penal. Estos son la Secretaria Asociada de la Gobernación y Asesora del Gobernador en Desarrollo, Implementación y Reclusión de las Iniciativas Contenidas en el Plan de Gobierno, la licenciada Itza García Rodríguez, la Administradora de la Administración para el Sustento de Menores, Gualesca Maldonado Claudio, el Subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Joniel Arroyo Minis, la Directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz Román, y el Secretario de la Gobernación, William Villafañez Ramos. Estos permitieron y promovieron la interacción de un juez, o con un juez, en los chats Coffee Break y Estructura. En el caso de la licenciada García Rodríguez, existe causa suficiente para creer y que el FEIS analice la posible configuración de un delito de perjurio. La licenciada García Rodríguez, desde 2017, asesora y principal oficial en Planificación Estratégica del Gobierno, entendemos que existen causas suficientes para entender que pudo haber cometido el delito de influencia indebida con relación al nombramiento del juez Ramos Ayer. En un sobre sellado, el Departamento de Justicia, a través de la Oficina de la Jefa de los Fiscales, refiere a la atención del FEIS, una comunicación en la cual informa de un evento surgido en el transcurso de esta investigación y que se relaciona con una posible obstrucción a la justicia e intervención indebida e intento de intimidación a la Secretaria de Justicia por parte de una de las personas referidas en este caso. Esa misma notificación, de igual manera, será entregada y referida a las autoridades federales. ¿No fue el conocimiento de esa información? Lo trabajó la Jefa de Fiscales y la licenciada Issa García. ¿De qué forma se ha incluido? No, no vamos a entrar en ese detalle porque va a ser referida a la justicia. No, no vamos a entrar en ese detalle.